Salí al party de que cumplió lo dieciséis Ahora tiene veinte y ningún fin de la debida break Y por mi parte no fue mal after Para besarnos hasta el próximo martes Tienes un master en el romance Te deja en trance Tú eres mi nena samurai Me pide esta noche que quieres guerrear Los ojitos de Shanghai Nos vamos a la cama pa'l próximo round Tú eres mi nena samurai Me pide esta noche que quieres guerrear Los ojitos de Shanghai Nos vamos a la cama pa'l próximo round Nos conocimos bailando la gasolina El humán de barrio y yo una nena fina Cadera de infarto en mi cuerpo de vitrina Con mis ojitos chinos que no vienen de China Si me ve, si me te la plata que no puede hacer Y vamos al cien, que rico pasamos hasta el amanecer Muy bien, que cuando me vaya haya un replay Tú sudando a Chanel mientras lo hago conmigo La baby sabe karate Ajedrez en la cama que mate Mi espada china ya está ready pa'l combate Y ella me encanta como en la mañana mate Yo soy tu nena samurai Te pido esta noche que quieres guerrear Mis ojitos de Shanghai Nos vamos a la cama pa'l próximo round Tú eres mi nena samurai Me pide esta noche que quieres guerrear Los ojitos de Shanghai Nos vamos a la cama pa'l próximo round Me gusta como Katana Pana La baby video saca Ella tose saca Pa' dar taca-taca Dulce como nata Ella mi jinata Versa de guardiola Pudo tiki-taka Ella sueña para el party de los DJ Pero ahora tiene veinte y no le da break Ya no buscaba en la zona Puede estar para el sex Mi baby shit Tú eres mi nena samurai Me pide esta noche que quieres guerrear Los ojitos de Shanghai Nos vamos a la cama pa'l próximo round Tú eres mi nena samurai Me pide esta noche que quieres guerrear Los ojitos de Shanghai Nos vamos a la cama pa'l próximo round Yo la llevo para coger O para Kioto Tiene los ojos chinos Como si fuera de Tokio Que si quiero ponértelo Mami eso es obvio Y si no me entendiste Baby wanna fuck you Esta dura como la lisa Arte la Mona Lisa Se desmuda y se voltea Como la torre pisa En la cama mi sumisa Se lajo loca con prisa Me pongo romántico Y le robo una sonrisa Mi nena samurai Dime si hacemos una por noventa El que es el cuerpito baby Uso kawaii Le busco en el supra o en el skyline Dime que es la que hay Mi nena samurai Dime si hacemos una por noventa El que es el cuerpito baby Uso kawaii Le busco en el supra o en el skyline Dime que es la que hay Mi nena samurai Me pide esta noche que quieres guerrear Los ojitos de Shanghai Nos vamos a la cama Yo quiero chingar Tú eres mi nena samurai Me pide esta noche que quieres guerrear Los ojitos de Shanghai Nos vamos a la cama Pa' por el quimorron Ya, 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 ya Es el blanco man Pa' que siento lo que siento Ecuador, Colombia Tira la casa pa' Thank you Tú eres mi nena samurai De la ña marrompeo 看 you Bye Esto es Emporio, parceros Emporio Records Música Pa'l mundo entero